La respuesta del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua para enfrentar la pandemia del COVID-19 es inútil, inefectiva e indolente, cuestiona la abogada méxico-americana Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacional. Según la defensora de derechos humanos, el libro blanco del régimen nicaragüense sobre el manejo de la pandemia pone en descubierto la incapacidad de este gobierno para proteger los derechos humanos de las personas. Este libro blanco, como se le conoce, que no es más que un discurso reciclado de acusaciones, de estigmatización en contra de los medios de comunicación, en contra de las personas que defienden los derechos humanos, inclusive de los trabajadores de la salud. Entonces, es simplemente una estrategia ya reciclada de estigmatismo que lo único que pone en descubierto es la incapacidad de este gobierno para proteger los derechos humanos de las personas. En referencia a la impunidad que reina en Nicaragua por los crímenes cometidos por fuerzas paramilitares desde abril del año 2018, la abogada asegura que la justicia a veces llega tarde, pero llega. Claro, la gente que ve violentados sus derechos en el día a día espera una respuesta inmediata del día a día, ¿verdad? Múltiples informes de organizaciones y organismos internacionales, pero también de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense servirán sin duda, no solo como un registro histórico, sino como un cuerpo de evidencia que permitirá que ya sea ante tribunales nacionales o tribunales internacionales, la justicia llegue a los millones de víctimas de las gravísimas atrocidades que se han cometido bajo el gobierno de Daniel Ortega. Erika Guevara Rosas ve en Nicaragua una crisis de derechos humanos que continúa profundizando por los niveles de represión y las personas que continúan detenidas por razones políticas. Considera que se deben seguir documentando las violaciones para que los responsables sean llevados ante la justicia correspondiente. Para Radio Darío, informó Francisco Torres Tapia.